¡Ya llegué! ¡Agárrense, te les doy el menú! ¡Hola, amigos! Estoy aquí con ustedes nuevamente para darles... Adivinen qué. Para darles y ya luego su menú. ¿Quién es su menú? ¡Sí! ¡No! ¡Así vamos! ¡No te damos! ¡Ah! Ya les voy a dar, pero por atrás. Así que, agárrense, chamajos. Pero ¿saben qué? ¡Agárrame esta! ¡Ay, sí! ¡Volteate, carnal! Fíjate, fíjate que hoy sí traigo el menú en la cabeza. ¡No! ¡Agárramela! Mira. ¿Aquí está el menú en la cabeza? Como dije, ya lo traigo en la cabeza, así que les voy a dar su menú, carnales. ¡Está bien! ¡Yupi! ¡Venga el menú! Dice así. ¿Quieren retomar? ¡Sí! ¿Cómo les caería un té de ramo blanco? ¿Eh? Acá, mira. Acá, papá. Acá, juega. ¿En el nacho? Sí. Pero las nachas. Entrada. Unas enchiladas de hoyo. ¿De tu hermana? De la tuya. Que la traigo de campana, mira. Oye. Unas enchiladas de hoyo o unas enchiladas de ano. Es lo mismo, ¿no? ¿O qué? ¿Pero de quién? De ano nuevo. Ay, güey. Luego, luego, pensando. Ya nada más, traen ustedes el pene en la boca, ¿eh? Ah, qué perro. Todo el día pensando en eso, hijos. No, están cañones. Oye, mira. Por, porno. Luego. ¿Quién sabe dónde escribir? Mira. Luego. Viene de la sopa. ¿Quieren sopita? Sí. ¿Plato grande de arroz o chico? ¿Plato grande de arroz o chico? De arroz o chico. Ustedes ya escogen, ¿no? Tu hermana la raspadita. La raspadita de las nalgas de la tuya. Que, por cierto, tu hermana, Ramón, se llama Coya, cara. Se llama Coya. Bueno. Seguimos. ¿Plato fuerte? ¿Quieren plato fuerte? Sí. ¿Plato fuerte? Ahí les va. ¿Plato fuerte? ¿Plato fuerte? Este les va a gustar, mujer. Chile relleno de venas. No, sí. No. Pues sí, bueno. Si no lo quieren, se las quitan. Para que no pique. No. Carajo. Todo lo encuentran ustedes el doble sentido. Y si van a comer chile relleno, se sientan en la mesa a degustarlo, por favor. ¿Postre? ¿Quieren postre? ¡A luego! Postre, 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 arroz con leche del chef, pero en su nueva modalidad. ¿Cuál, cuál? Con cereal en su carita. Ah. Sí. No, ese es el que tú... Tú comes arroz con popote y además te gusta que te gratinen el mollete, canal. ¿No? Entonces eres de buen diente, ¿verdad? Oye, el arroz con leche del chef yo se lo sirvo con mis propias manitas así. Con su platito. ¿Ok? No, gracias. No. Gracias. Bueno, y ya para casi finalizar, la dieta de la muchaca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si te equivocas de hoyo, te llenas de caca. ¡Ah! Oye, carnal. Buscan en iTunes, buscan en... No, sí, verdad. Sí, pues sí, carnal, antes le hace así. ¿No? Oye, buscan en iTunes, panal gastronómico, volumen uno con el chef, ornija. Ahí lo pueden bajar, lo compran y le hacen un bien a este pobre ser que necesita un varo. Así que compran el disco, ¿no? Y ya saben, si les gusta, pues como dijo Augusta, si te gusta, pues dale me gusta. Y si no, pues no, ¿verdad? ¡A la chingada! Exacto, si no, si no, a chingar a su madre como el wherever tomorrow, que ya a chingar a su madre lo mandaron. ¡Una perra como el wherever tomorrow! Oye, no, ya, ya, ya. El domingo se fue el charro, pura reata. ¡Ay, sí! ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡A la chingada!